El Módulo de Información Oceanográfica es un proyecto que se originó en junio del 2011 en el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica. Desde su creación, ha contado con el soporte económico de la Comisión Nacional de Emergencias y se nutre de datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. Adicionalmente, esta unidad cuenta con equipos especializados para realizar mediciones en distintos puntos del país. A nivel local, este centro pronostica el oleaje y viento con comentarios sobre las condiciones del mar para bañistas, embarcaciones pequeñas y el atraque de navíos en puertos. En el ámbito regional, ofrece la visualización de mapas variables oceanográficos alrededor de las costas de Costa Rica y Centroamérica. A nivel regional, lo que tenemos es la distribución de la altura del oleaje, de las temperaturas superficiales del mar y de las corrientes marinas, con una idea de ayudar, por ejemplo, a regiones más allá de la isla El Poco, donde los pescadores pudieran estar haciendo sus faenas. El Miosimar de la UCR también alerta a través de notificaciones sobre eventos y fenómenos océano-meteorológicos que pueden representar una amenaza marino-costera para el país. Por otra parte, predice las mareas y fase lunar en el Pacífico y Caribe costarricenses y cuenta con cámaras en vivo que muestran el comportamiento de las costas en diferentes zonas. Toda esta información es de libre acceso y puede consultarse en el sitio web miosimar.ucr.ac.cr y a través de la aplicación oficial disponible para Android y iOS. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!